¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy nos ha tocado el tema sobre el programa Excel. Este programita que ven acá se llama Excel. Pero antes de empezar con este programita, tenemos que saber las partes de este programa. Así como Word tiene sus partes, también Excel tiene sus partes. ¿Pero de qué se trata Excel? Microsoft Excel es un software que nos permite crear plantillas electrónicas, utilizar fórmulas y funciones para realizar cálculos y también insertar gráficos estadísticos. Y muchas otras funciones relacionadas con las finanzas, la contabilidad y la matemática. Pues así es chicos, Excel se encarga de todas esas funciones. Y bueno, vamos a empezar a conocer sus partes. Así que aquí yo en mi documento de Word he copiado acá el Excel, ahí está el Excel y voy a empezar a señalar las partecitas. Entonces tenemos, voy a colocarlo acá, un cuadrito para empezar a escribir. Como punto número uno, tenemos la barra, a ver voy a acomodarlo acá, ahí está, barra de herramientas, barra de herramientas de acceso rápido. Ahí está, chicos. Ahí está, chicos. Entonces, ¿cuál será la barra de herramientas de acceso rápido? Es la que tenemos por acá. Acá, ahí está. Ahora, como punto número dos, tengo la barra de título. Y la barra de título es la que se encuentra a este lado. Esta es la barra de título. Esta es la barra de título. No solamente puede decir libro número uno. Por defecto, Excel lo nombra libro número uno, pero le podemos poner nosotros otro título. Ahora, como punto número tres, están los botones de control. Y son estos botoncitos que están acá, que es minimizar, maximizar y cerrar. En todos los programas existen esos botones. Ese botón es esencial. Vamos a poner ahí. Ya está. Como punto número cuatro, cuatro, están, lo voy a poner a este ladito. Como punto número cuatro, tenemos la cinta de opciones, la cual se encuentra a este lado. Lo voy a señalar y lo voy a encerrar todo, para que se puedan dar cuenta cuál es la cinta de opciones. Así que, la cinta de opciones es todo esto, todo lo que tenemos acá. Hasta acá, hasta acá arribita también. Ya está. Uy, pero no se ve. Uy, tampoco se ve. Ah, voy a quitarle relleno un ratito. Y le voy a poner color rojito. Todo eso es la cinta de opciones. Como número cinco, tenemos el cuadro de nombres. Cuadro de nombres. ¿Y cuál será el cuadro de nombres? A ver, un ratito. Lo voy a poner esto acá, para no confundirnos. Ya está. El cuadro de nombres es esto que está acá. Cuando yo haga una tabla, cuando yo haga una tabla que hay en Excel, en esta partecita, puedo colocarle un nombre. Pero no se preocupen, eso lo vamos a saber luego. Como punto número seis, lo voy a poner a este ladito. Como punto número seis, va a ir la barra, la barra de fórmulas. La barra de fórmulas. ¿Y dónde irá la barra de fórmulas? Pues es este lado que está acá. ¿Y por qué barra de fórmulas? Porque cuando yo esté escribiendo en uno de estos rectangulitos, también se va a mostrar acá. Ahí está. Este rectángulo largo es la barra de fórmulas. Lo voy a poner a ese ladito. Bien. Ahora, como punto número siete, siete, tenemos la hoja, hoja de cálculo. Hoja de cálculo. ¿Y por qué hoja de cálculo? Porque justamente este programa me permite calcular muchas funciones. Matemáticas, estadísticas, para finanzas, para contabilidad, etc. Por eso se denomina hoja de cálculo. Como punto número ocho, tenemos el área de trabajo. Área de trabajo. Uy, le faltó una tilde acá. Área de trabajo. Ahora, como nueve, como nueve, tengo la barra de desplazamiento. barra de desplazamiento. Barra de desplazamiento. La cual es esta barrita de acá. Ahí está. Así como acá en Word tiene una barrita que me ayuda a subir y a bajar, también Excel tiene una barrita. Aquí se lo voy a mostrar. Aquí está su barrita. Mientras más vaya escribiendo, escribe, 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 escribe. La barrita B me va a ayudar a subir. Bajo o subo. Bajo o subo. Entonces también este lado es muy importante saber. Y lo voy a señalar acá. Uy, se ha ido la flechita. Ahí está. Es de la barrita de desplazamiento. Uy. Ahora como diez, tenemos la barra de estado. Barra de estado. Lo voy a poner a este ladito. Entonces tenemos la barra de estado. Y la barra de estado se encuentra aquí donde dice listo. Ahí está la barra de estado. Uy, se mueve esto un poquito. Ahora como punto número once, tengo el zoom. Chicos, esto es el zoom del programa Excel. No vayan a confundirlo con el volumen. No tiene nada que ver esto con volumen. Muchos se confunden. Pienso que es el volumen, pero yo no puedo escuchar el programa Excel. ¿Para qué me sirve el zoom? El zoom y así como el programa de Word me permite reducir o alejar la hoja de trabajo como también me permite aumentar aumentar la visibilidad de algún documento. No es volumen. Yo al presionar esto yo no escucho nada. igual minimiza tampoco. Entonces, este es zoom, chicos. No se vayan a olvidar. Zoom me permite aumentar acercar o alejar. Lo acerco lo alejo. Lo mismo en Excel. En Excel tiene lo mismo. Lo alejo se alejo demasiado y lo acerco. Ahora, chicos, este es en el caso de toda la parte de todo el programa de Excel. Ahora, en el caso del mismo programa Excel, esto se llama una hoja de cálculo. Es el área de trabajo, sí, porque aquí se va a trabajar, pero en sí se llama hoja de cálculo. y esto es una plantilla electrónica que me permite manipular datos numéricos. Esta parte de acá arribita, esta partecita se llama columnas, columnas y las columnas siempre son representadas por letras. La última letra es hasta el XFD. XFD y es bastante. Si presiono la tecla, a ver, voy a ver si me sale, voy a presionar la tecla control más la flechita. Ahí está, me llevó hasta la última celda y de aquí ya no hay más, miren, ya no hay más. Ahora, en el caso de esta línea se llama fila y la fila está representada por números desde el uno hasta el un millón y uff, bastantes números incontables. Y ahora, chicos, lo que les quería decir también es que estos rectángulos no se llaman rectángulos, estos se llaman celdas. A cada rectángulo que ustedes ven se le denomina celdas y una celda es la intersección entre una fila y una columna. Aquí está la columna y esta es la fila y su intersección me da una celda. ¿Y qué celda es? La B5. Aquí en el nombre, en el cuadro de nombres, ahí me dice en qué celda estoy, estoy en la B5. Y bueno chicos, esa es toda la clase por el día de hoy. Poco a poco vamos a ir aprendiendo más sobre el programa Excel. Así que por el momento es bueno que sepan sus partes, cuál es una columna, cuál es una fila y su intersección se denomina una celda. ¿Sí chicos? Bien chicos, como les digo siempre cuídense mucho, coman sus frutas, sus verduras y no se olviden que siempre tienen que lavarse las manos, ¿sí? Nos estamos viendo chicos en la próxima clase. Adiós.